Es que tú no lo puedes notar Todo mi enganto es natural Aunque sea pequeña para ti, amor En mi perfecto body, es todo, todo el canto No lo puedo explicarlo con palabras I say girl, you say girl Donde quiera que voy soy el drum maker Lo siento, me cuerpo No me mires de esa forma, solo let me tell ya Show me what you got, girl Lo haré realidad Ya deja de jugar, girl No lo entiendo, baby Aunque ya brome más, lo resolveré hoy No lo puedo explicarlo con palabras Ahora te hago caer un poco, no sigues de nada Es que tú no lo puedo explicarlo con palabras I say girl, you say girl Donde quiera que voy soy el drum maker Lo siento, me cuerpo No me mires de esa forma, solo let me tell ya Show me what you got, girl Lo haré realidad Ya deja de jugar, girl No lo entiendo, baby Aunque haya problemas, lo resolveré hoy I don't go, don't let me tell ya I don't go, don't let me tell ya Donde quiera que voy soy el drum maker Lo siento, en el cuerpo No me mires de esa forma, solo let me tell ya Show me what you got, girl Lo haré realidad Ya deja de jugar, girl No lo entiendo, baby No, no No, no No, 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 ya Answer me tell ya Girl Girl, girl, girl De la ley de châu I'm the control, let me tell ya Girl, girl, in the ley de châu ¡Suscríbete al canal!